Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vio una entrevista en Estados Unidos y ahí detalló cómo fue supuestamente agredido por su exnovio Ben Kruger y los motivos por los que no salió huyendo del lugar. Cada vez que se enojaba conmigo o había una pelea, lanzaba twitters, ¿no? Y ponía este... me acuerdo que puso el primer twitter que puso. Su ídolo es un monstruo, ustedes no lo conocen. Ya otras veces me había quitado el celular. Y bueno, él me arrebató mi celular, lo azotó contra la pared, se rompió. Bueno, toda la pantalla se deshizo. Yo acababa, la verdad, de sacar mi celular porque lo había perdido. Entonces yo le dije, dame tu celular y hasta que me apagues el mío, por favor, no te voy a regresar el tuyo. Entonces él no quiso, se puso el celular debajo de... estaba en la cama, debajo de la espalda. Y en el momento que yo lo quise empujar, fue el primer golpe que me dio en la cara. Ahí son solo... golpes y palabras y cosas que escuchas, que se rompen. Por el control. De mí lo peor, porque ya se había intentado hacer daño a él mismo. Esta cosa de que él habla del cuchillo, es una cosa que me parece tan triste y tan bajo. ¿Tú nunca agarraste un cuchillo? No. Al contrario, Maricela. Él fue el que agarró un cuchillo. Yo nunca le pegué a él. Yo lo único que hice fue protegerme. Después le traté de pegar. La verdad es que soy bastante malo y solamente le pegué en la parte de aquí atrás. Y bueno, yo lo que quería era irme, ¿no? Entonces él agarró un cuchillo y dijo, si te vas, te voy a hacer daño. Entonces corrí yo al cuarto, agarraré mi celular, bueno, que no funcionaba la pantalla, pero traté de llamar al 911. Y lo que hizo él fue encerrarse en el baño y llamar al 911. ¿Se encerró con el cuchillo? No. Se encerró solo. Pero empezó a gritar. Empezó a gritar y empezó a pegarle. Yo al mismo tiempo estaba tratando de llamar al 911 para decirles, aquí estoy, no está pasando nada. Llegó la policía. Esa noche que pasaste detenido, ¿cómo fue? No fue tanto la detención, fueron los golpes. Lo que me dolió. ¿Ustedes han vuelto a hablar alguna vez? No. Ya no. Me gustó Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.